Pues bueno, nos dejamos con estos videos de panda minis y también sobre todo el astronauta Oiga, vamos a mandarle los saludos a la señora Marta De Aro que nos acordamos de esta bonita canción como el primer día acá desde Colotran, Jalisco Oiga, y saludos especiales para toda la gente que nos acompaña en esta tarde Saludos a la familia Saldívar de Aro, especialmente a la señora Marta de Aro que me acordé de su canción ¿Por qué me dejaste mi vida mía? Sin decirme nada, dejándome solo, tristecito Me clavaste un cuñal y acabó mi vida No clavaste la espalda, puedo ver cuenta de tu cual será Como iba a saber Y ya no me creía Como iba a saber Como iba a saber Como iba a saber Como iba a saber Que ya no me quería más Como iba a saber Yo siempre sigo amante Igual que el primer día ¿Por qué me dejaste vivir, Gabriel? Sin decirme nada Está súper padre, miren el ambientazo Me clavaste con un poñal Ya lo juro mi vida Lo clavaste en la espalda Cuando me di cuenta De tu falsedad Como iba yo a saber Ella no me quería Como iba yo a saber Si me estaba ciego Y me lo dejó Como iba yo a saber Ya no me quería A ver, vamos a ir acá arriba ¿Qué pasa? ¡Ay, voy a dejar! ¡Ay, voy a dejar! ¡Ay, voy a dejar! ¡Ay, voy a dejar! Ah, son los ninis Saludos, oiga, saludcita Mira, ¿dónde me trajeron, chingao? Dices que te hablas de no sé qué De no sé qué grade amor Dice que te hablas de poder Dice que te hablas de poder Nah, no, 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 no ¡Gracias! 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 Hola los borrachos Hola borrachos y uno que no toma, oigan a dios mio ¿ estos son los pasapones de la pizza? ¿¡¡¡450!! Hola, se va a poder sonar, se va a estar aquí para que todos freuecesos ¡Soy happy kid quality! A la gente… Ese casado, se va… La gentePacuita P customize… so foarte malik y це boule A la gente que nos acompaña, a Monetti que nos acompaña, a la gente que acompaña desde Laguna,ertepeuta, Zantelacatecas, a petits, Zacatecas. A la gente que nos acompaña desde unありがとう de Gerdes, a bungalh Tài as�. A la gente que juega en Santa María de la Paz, alстanquia de'un santa María de la Paz. César, la gente de corte, el aviso para estar en esa bandita. Ahora, eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¡Ahora! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y pues bueno, vamos a continuar con más fiestas, más ambientes acá con los Friends Ahorita, continuamos Eso, 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 báilalo, báilalo Báilele Báilele En un mar lleno de lágrimas 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 Música ¡Bravo! 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 ¿Sonora qué? ¿Sonora qué? Ahí bailamos, ahorita vamos ¡Hasta! 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 ¡Ay, Chabela no sabe si no se sabe! ¡Ay, Chabela! 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 que pide el rey porque el corazón para un sonido y yo soy una señora que es una nota amarillo no lo ve no lo ve no lo ve ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias! ¡Qué padre el ambiente! Ya fuimos a bailar con ellas, con ellos y yo bien puesto para bailar. Allá nos atoleamos, ¿eh? ¡Miren! Ya no, ya no, me contratan. ¡Ah, qué bonita canción! ¡Esta canción me mata! 3 2 3 4 5 2 3 5 ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! Para todos ustedes, claro que sí. Queremos dar un saludo muy especial para toda la gente que viene de Santa María de la Paz. De Jerez, de Cateca. Que viene echando, viene echando cervecita en este 15 aniversario. Para la gente de Jerez. ¡Ah, gracias! Para la gente de Jerez. ¡Acá! ¡Ande, cabrón, sí! Esta noche vamos a hacer un relajo, un relajo bonito y sano para todos ustedes. De nuevo, siguen subiendo un poco, un poquito de calor. Para que sigan bailando, sigan disfrutando. Claro que sí. Porque también necesito chicas solteras acá arriba, ¿eh? Y chicos solteros, amigos. También nos visitan. ¡Los ninis! ¡Los ninis! Y esos ninis, vienen de dos partes. ¡Eso! ¡Vamos, pues! Aquellos están de la orilla, bailan muy bien, ¿eh? La verdad. ¡Vamos, cabrón, ya! ¡Lulera! ¡Acá no bailaron, güey! ¡Está ya así! ¡Miren la tita! ¡Lulera! ¡Miren la tita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Eh! ¡Báilele! ¡Báilele bonito! ¡Ahí querido! ¡Debe leen, somo son! ¡Ay, lo que me da me atrasado! ¡Yo nunca quiero que no te sube Cuando soy en blusa brinando ¡Suscríbete! 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 ¡No diga! ¡No diga! ¡No diga! ¡Oiga, continuamos con Manu! ¡Vamos a seguir la fiesta! ¡Ahorita regresamos con Manu a la Sinaloense desde Mero Mazatlán, Sinaloa para el Mundo! ¡Ahorita regresamos con más fiesta desde Las Fuentes! ¡Aquí en Colocan Jalisco, los saludos especiales para todos y cada uno de ustedes! ¡Gracias! 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 ¡Holís! ¡Dómele patrón! ¡Aguanta! 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 ¡Ya lo estoy viendo! ¡Cuidado bien, caballón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Déjate! ¡Eh! ¡Ya lo estoy viendo! ¡Aguanta! ¡Quidado bien, caballón! ¡Aguanta! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vuelos arriba, sube! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 Eso sé yo tengo, a la boca de morir, a la boca de morir. Chiciquita, eres chiquita y bonita, así como eres de quiero, a esa es la bonita, por la aire de tu amor. Chiciquita, eres chiquita y bonita, así como eres de quiero. Chiciquita, eres chiquita y bonita, así como eres de quiero, aunque le cueste dinero. Chiciquita, eres chiquita y bonita, así como eres de quiero. Chiciquita, eres chiquita y bonita, así como eres de quiero. y si me gustó el doctor a la tarde a la tarde que yo tengo ¿Se ve? ¿Se ve la chocita? ¿Se ve un peragente por acá? ¿Aquí hay gente que se vino de Estados Unidos? ¿Apasar un peragente? ¿Upa? ¿No es el peragente? ¿Se ve un peragente, ok? ¿Se llama? ¡Que no se te lo parecen! ¡Que no se te lo parecen! ¡Gracias! ¡Que no te gustó! Perdene donde es la vida la lisita cuál se leCO ¿Se ve un peragente? ¡Si que no te gustó! que me voy a ver parece solita para parecer siempre temiendo el tiempo me voy a dar a lo que es que me voy a dar a lo que es que me voy a dar a lo que es que me voy a dar a lo que es que me voy a dar a lo que es que me voy a dar a lo que es que me voy a dar a lo que es que me voy a dar a lo que es que me voy a dar a lo que es que me voy a dar a lo que es que me voy a dar a lo que es que me voy a dar a lo que es que me voy a dar a lo que es donde parecen los hombres que me voy a dar a lo que es que me voy a dar a lo que es que me voy a dar a lo que es que me voy a dar a lo que es que me voy a dar a lo que es que me voy a dar a lo que es que me voy a dar a lo que es que me voy a dar a lo que es que me voy a dar a lo que es que me voy a dar a lo que es que me voy a dar a lo que es que me voy a dar a lo que es que me voy a dar a lo que es ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Cuando no lo veas volándole No supieron que me hicieras Mucho menos que disminuirle Que la vida de mis amores Que cosas hacen lo grande Que ella se rompió Que la gente es bonita Pero no puedo ir conmigo Por la que es la vida Y que sigue mirando valor Que la gente es bonita Cuando no lo veas se volvió No tengo libertad Porque murió en la poesía Perugina es la pobre de atrás Es posible Dale, dale, dale Abre, abre, abre Abre, abre, abre Abre, abre, abre Abre, abre, abre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Para la jugada? ¡Gracias! 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 ¿Cuándo llegó una señora con unos ocasos negros? ¡Viveras! ¡Encantados! ¡Pinche mi tipo de mamá de bebé! ¡Bien, vacías y reina! ¡Pasaquero de esos que van para su hora! ¡Eres un chocazo! ¡Cuándo llegó la señora! ¡What's up! ¡Oh, pasos verdes! ¡Qué normales los chocazos! ¡Encantados! ¡Oh, chao, chao! ¡Oh, chao, chao! ¡Oh, chao, chao! ¡Oh, chao! ¡Oh, chao! ¡Oh, chao! ¡Oh, chao! ¡Horga de hogares! ¡Venga para Magdalena! ¡A vis disappar a sus padres! ¡Elléove con el poesido! ¡Latricador muy bonito! ¡Le gusta hacer el camión! y se le hagan el hombro mío ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! Un saludo cerrocio Es palabra de honor que sigue Me voy a ir a la boca Porque hoy es un volcamiento Que no puedo hacer por ti Si no se te hagan el cielo Pudieran hablar y dirían Lo justo que te amo y yo Y tú me ganaras un beso Quería que volviera por ti Por ti felicidad y amor Y el poder de esa hermosa Eres hermada rusa ¿Quién lo hace yo para ti? 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 Ahí está, ahí está ahí a encontrar. Ok, por suyo, teniendo la sensación, a ver si te las más me invito. Si se las mueren, la pasan conmigo. ¡Súper amor! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Muere el paliaco! 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 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¡Gracias! 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 Esa es la mía película, una boda. Ya sacan piedras, ya sacan piedras, ya sacan piedras, ya sacan piedras, ya sacan piedras. Ahora sí llega y parte la montaña, donde el pueblo se escucha y que se lo vea. Ahí te lo olvido de la pasión de eseenario, ahí te lo miras, también es un caro real. Aunque es un pobre, sin querer, te vio la vio. ¡Aquí la vida! ¡Se va a caer sin chutar! ¡Nos vemos que hay que ver con la vida. ¡Aquí la vida aquí muy lejos! ¡Y sin embargo, es mi venta y caer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!